Milagros estaba acostada boca arriba, no podía moverse y sentía que esta cosa que se le había subido estaba moviéndose hacia su pecho. Mi suscriptora en aquel momento se sentía tan pero tan débil que ya estaba haciéndose a la idea de que iba a fallecer a sus 17 años. ¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren súper, pero súper, pero súper bien. El día de hoy les traigo un video súper cool como siempre. Y es que como vieron en el título, hoy tocan experiencias paranormales de ustedes, o sea de mis suscriptores. Perdónenme la vida porque la semana pasada no les subí los videos del día viernes y el domingo, pero es que no me sentía bien. Estaba un poco triste y bueno, nada, ahorita les voy a contar por qué. De verdad espero que esta parte del video no se la salten porque vengo a pedirles ayuda. Es algo que es muy importante para mí y por eso vengo a pedirles ayuda a ustedes. Bueno, para hacerles el cuento corto, yo tengo un primito que nació con una cardiopatía congénita. Él desde los seis meses utiliza marcapasos para que su corazón pueda latir, ya que sin este aparato el corazoncito de él no funciona. A mi primito lo han sometido a más de 10 operaciones en el corazón por la condición que él tiene. La cuestión es que la semana pasada le dijeron a su mamá que debían cambiarle el marcapasos que actualmente tiene porque se está quedando sin batería. Cuando nos dijeron eso prácticamente a nosotros se nos vino el mundo encima porque mi primito, su hermanito y su mamá están en Venezuela y como muchos saben la situación en Venezuela ahorita no es la mejor. Todo es extremadamente complicado en Venezuela y resulta que cuando nos dieron el precio del marcapasos que tienen que ponerle es muy costoso y mi familia y yo no tenemos el dinero para costearlo. De verdad, humanamente no tenemos el dinero para eso. Por esto mismo yo decidí abrir una campaña en GoFundMe para recaudar el dinero necesario para la operación de mi primito. Les voy a dejar el link de la campaña allá abajito en la cajita de información y si no pueden donar por favor compartan este enlace para que muchas más personas conozcan el caso de mi primito. De verdad les pido este favor con la mano en el corazón porque la vida de mi primito depende de este aparato tan costoso que de verdad nosotros no podemos costear. Si ustedes pueden ayudarnos, créanme que se los agradeceríamos eternamente. Por esta razón fue que yo me desaparecí la semana pasada. Pero bueno, ahora sí, vamos a centrarnos en este video. Recuerden que abajito en la cajita de información, en una trajetita y en la pantalla final les voy a dejar la lista de reproducción de experiencias paranormales de mis suscriptores. Como lo dice el título de esta lista de reproducción, ahí encontrarán todos los videos de experiencias paranormales de mis suscriptores que yo he subido al canal. Solamente deben darle clic y aparecerán todos esos videos. La experiencia paranormal del día de hoy no es anónima, así que voy a decir el nombre de esta suscriptora y abajito en la cajita de información les voy a dejar su usuario de Instagram por si quieren ir a seguirla o preguntarle algo acerca de su experiencia paranormal. Ay, se me acaba de ir un gallo. Y bueno, mis amores, ahora sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este aterrador video. La suscriptora que me envió esta experiencia paranormal se llama Milagros y prácticamente su nombre hace honor a lo que le ocurrió a ella, un milagro. Como me dijo ella, esta experiencia paranormal no es muy larga, pero la dejó marcada de por vida. Y bueno, si les soy sincera, cuando ella me contó esto, algo movió en mí y dije, tengo que contar esta experiencia paranormal en el canal. Lamentablemente, cuando Milagros tenía 17 años, le detectaron una enfermedad muy horrible, cáncer. Justamente, su experiencia paranormal comenzó el 15 de diciembre del año 2015. Ese día, a Milagros la tuvieron que operar y esta cirugía duró 9 horas en total para poder salvarla. Luego de salir del quirófano, entró directamente a cuidados intensivos y ahí duró 3 días. Esta chica tenía cáncer de pulmón y la operación a la que fue sometida era muy compleja y por esto mismo estuvo esos días en cuidados intensivos. La primera noche, Milagros recuerda que fue muy tranquila, pero la segunda noche se le subió un muerto. Ella recuerda que eran más o menos como las 3 y media de la mañana cuando todo comenzó en sí, ya que estaba tranquila, acostada, relajada, descansando. Ya le habían puesto todos los calmantes y los medicamentos para el dolor tan fuerte que ella estaba sintiendo y de repente empezó a sentir un peso muy grande encima de ella. Milagros estaba acostada boca arriba, no podía moverse y sentía que esta cosa que se le había subido estaba moviéndose hacia su pecho. Lo más feo de todo es que le pasó lo que me ha ocurrido a mí. Le dio la parálisis del sueño estando con los ojos abiertos. Este muerto que ella tenía encima seguía arrastrándose poco a poco hasta llegar por completo a la zona de su pecho. Ella sentía que no podía respirar y prácticamente que se iba a morir. Milagros recuerda que el muerto que ella tenía encima era una mujer con el cabello negro, largo, una bata blanca y estaba llorando sangre. Este muerto estaba ejerciendo demasiada presión encima del pecho de Milagros y les recuerdo que ella estaba recién operada de los pulmones. Mi suscriptora en aquel momento se sentía tan pero tan débil que ya estaba haciéndose a la idea de que iba a fallecer a sus 17 años. Creo que lo peor y más fuerte de todo fue que el muerto que se había subido en Milagros duró horas encima de ella. Prácticamente estaba buscando que mi suscriptora falleciera poco a poco y lentamente. Milagros lo único que hizo durante ese tiempo fue orar hasta que de repente sintió aquel alivio tan grande de que ese muerto que tenía encima se había ido. Volvió a sentir su cuerpo como tal, sus pulmones estaban funcionando al igual que sus drenajes, todo estaba marchando bien. Justo en ese momento ella lo que hizo fue ponerse a llorar porque no creía que estaba viva. O sea, literalmente ella pensaba que iba a fallecer. Después de este suceso tan horrible no le volvió a pasar nada paranormal gracias a Dios. Milagros me dice que ella se salvó de Milagros y que bueno, que ahora está aquí para contar su historia. Milagros es argentina, vive en Buenos Aires y actualmente tiene 21 años. Ustedes de verdad no saben lo que yo sentí cuando esta suscriptora me contó su experiencia paranormal y su historia como tal. Prácticamente movió mi mundo cuando me contó por todo lo que había pasado y además de lo que le ocurrió aquella noche en cuanto a la experiencia paranormal. Créanme que el cáncer es una de las peores enfermedades que pueden existir. Es algo horrible. Yo he perdido familiares y amigos por culpa de esta enfermedad y es algo que no se lo deseo a nadie. Me alegra demasiado que actualmente Milagros esté bien, esté sana y que haya podido vencer a esta enfermedad. Creo que aquella noche cuando Milagros estaba en cuidados intensivos, una entidad maligna o un demonio estaban detrás del alma de ella. Pero fueron más grandes sus ganas de vivir, su amor a Dios y su fe y esto la salvó. Quizás muchas personas piensen que esto es una locura, pero déjenme decirles que esto pasa. Se nota claramente que aquella noche no le tocaba fallecer a Milagros, no le tocaba partir de este plano tierra, pero seguramente alguna entidad maligna o demonio estaban detrás de su alma y se la querían llevar. Parece algo fantasioso, pero esto sí pasa. Déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esta experiencia paranormal. Miren, cuando la leí y mientras la estaba contando, o sea, tenía la piel de gallina. Se me erizó la piel, estaba chinita. No sé por qué, pero esta historia me movió el mundo. Y bueno, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo este video. Como ya les dije, déjenme saber allá abajito en los comentarios qué piensan ustedes acerca de esta experiencia paranormal. Si quieren, pueden dejarle algún mensaje bonito a Milagros allá abajito en la cajita de comentarios. Yo sé que ella los va a leer. No olviden darle like a este video, suscribirse aquí abajo en el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique a ti cuando yo suba un nuevo video. Y comentarme cositas hermosas como ustedes siempre lo hacen. Tampoco olviden que les dejé mis redes sociales durante todo este video para que vayan y me den amor durante toda la semana. También les voy a dejar aquí en pantalla el correo electrónico al que me pueden escribir y enviarme sus experiencias paranormales. Y yo las estaré contando los días lunes en la sección de experiencias paranormales de mis suscriptores. Y bueno, mis amores, les mando muchísimos besos intergalácticos y de caramelo. Y ya saben que nos vemos en un próximo video. Bye.